Ella me pide que rescate, me le pego y yo la mato del saca, ella me pide que rescate, esto está como agua pa' chocolate, ella me pide que... Perreando, perreando, tú quieres mami que te pegue el cabrón, perreando, perreando, le gusta el rock y le gusta el sexo, él se va bailando para bal stokura, bailando, play bailando con rato y le pido, él se va bailando para bal stokura, ella me pide que rescate, Ella lo baila agachadita, agachadita, lobos agachaditas agachadita agachadita, dame agachadita, parece dinamita, agachadita agachadita agachadita, ella lo baila agachadita. Vamos a hacer el sexo Soy el que la daña El que la mete cizaña Antes del sexo Marty la apaña Pa' que placer y mucha, mucha ganja Pa' empezar la hazaña Muleca, no conté que tú eres barruca Quitando la ropa que llegó tu papi Guayando, guayando, guayando Guayando, guayando, guayando Pa' que tú ya está volcando Guayando, guayando, guayando Ella quiere un palo bien dado Échate pa'l lado, échate, échate pa'l lado Pa' que tú ya está volcando Rescate Échate pa'l lado, échate, échate pa'l lado Pa' que tú ya está volcando Rescate Mi vicio va a activar Quién dejaste con la cara de probar maldita'o que a ocurrera'o que a ocurrera'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a Resentida